Hola, hola, corazones. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Como ya sabéis, yo soy Esther Pérez de Rexedons. Bien, pues como os he prometido en el anterior vídeo, pues seguimos con el catálogo nuevo de Rexedons. Entonces en esta ocasión lo voy a destinar este vídeo a enseñaros todo el calzado que tengo disponible y que bueno, que espero que os guste mucho. Pues nada, simplemente sin más dilación, pues dentro vídeo. La verdad que deciros que estoy teniendo mucho apoyo de muchas personas que ya están empezando a hacer sus pedidos. Y la verdad es que estoy súper, súper ilusionada, pues más que nada de ser de ayuda para otras personas que están haciendo sus artesanías, sus muñequitas y demás. Y bueno, deciros que también es todo un trabajo porque he tenido que hacer las fotos, he tenido que editarlas, he tenido que, bueno, que es ponerlo todo muy bien, pues para que llegara de la manera más fácil para que veáis los productos. Entonces deciros que, bueno, que a veces ya sabéis que incluso con las fotos y demás no os aprecia lo que realmente es de bonito, ¿no? Que cuando os llega el paquetito y veis los zapatitos, por ejemplo, y bueno, la verdad es que os da muchísima ilusión mirar, ¿veis? Os lo he abotonado para que lo vierais y bueno, la verdad es que, pues eso, me hace muchísima, muchísima ilusión, ¿no? De poder compartir sobre mis propios gustos, pero que también os llegue de alguna manera, pues a todos y todas vosotras. Pues bueno, deciros que tenéis disponibles estos zapatitos así en negro, que llevan todo su suela, ¿veis? Se llevan como un poquito de tacón, estos están súper chulis y los tengo en negro, en rojo, que veis que ya cada uno va individual en su plastiquito. Estos así en rojo, os lo abro para que lo veáis. Mirad qué graciosa. Estos así son los que les puse a la muñequita, la señora Klaus, pues llevaba los rojos, pues estos son los mismos, los que yo utilizo. Y luego estos, que es como un rosa así muy clarito. Yo le llamo a este color rosa palo, ¿veis? Vienen completamente lisitos, llevan la hebilla al lado. Y lo que ya sabéis es que yo también le hago como adornos. Entonces, aunque es un zapato lisito, queda muy bonito así con algún adorno extra. Entonces, bueno, estos serían los zapatitos con hebilla. También tenéis estos, que son lo mismo pero en charol. Y estos los he cogido en lila. Entonces, haré alguna muñequita para mí, a ver que estos vienen pegaditos. A ver, sí, vienen así, cogidos los dos, ¿veis? Este estilo así, es como de charol. Mira el que mola. Así. Lleva como ahí, como el vercro, cogidito. Mira, sí. Son súper graciosos así, de charol, también con su suela, todo así. Como de, es de polipiel. Pero al tener el charol, como que brilla mucho. Y la verdad es que quedan muy bonitos. Estos serían, en vez de llevar la hebilla lateral, lleva velcro. Y luego estos de aquí, que ya son las botitas. Las botitas son estas así. Como ya veis, bueno, pues es para una muñequita. Es una unidad, que sería una unidad. Son dos pares, o sea, es un par de zapatos, ¿veis? Que lleva la hebillita así en el lateral. Y estas, me he dado cuenta que veis que llevan como los agujeritos así en los lados. Y también quedan muy bonitas en, pues eso, le ponemos una centilla o un lacito de estos de raso. Y con alguna florecita o algo quedan muy graciosas. Yo estas botitas las gasto muchísimo. Y la verdad es que me gustan mucho como quedan. Y se ven, pues eso, es polipiel, pero se ve una calidad muy buena. Y luego también la suela es dura. O sea, que están súper bien. Y también deciros que sí que es verdad que podemos también hacer el calzado en nuestras muñecas. Pero a veces vamos con muchas prisas o demás. Y entonces esto es una muy buena manera de dar un resultado óptimo a nuestras muñequitas. Y nos quita también de faena. Cada muñequita, pues es un mundo. Entonces, dependiendo del nivel de trabajo que tengamos, pues esto nos puede hacer un apaño muy grande. Y bueno, deciros que la tengo en este color que es como un rojo, en blanco, en rosas y fucsia, en negro también están y en el rosa palo. Estas estarían en estos cinco colores. Y luego, es la misma versión que esta la puse, perdonad, en la Marisol puse estas botitas. Mirad. Mirad, qué graciosas. Son como si fueran de campesinas. Son unas, ¿veis? Como camperas. Mirad, qué graciosas. Y así también de suela dura. Y estas las tengo en rosa así clarito, en rojo o granate. Y en el fucsia, en un rosa más, más así, más fuerte. ¿Vale? Pues bueno, voy a guardar un momentito esto y vamos a buscar las zapatillas de deporte, que son monísimas. ¡Hasta ahora! Pues mirad, aquí tenemos ya las zapatillas de deporte, que voy a hacerle un lacito a estas, que la verdad es que son monísimas. Estoy súper emocionada, porque, ¿quién no? O sea, supongo que no hay edad para jugar con estas cosas, ¿no? De muñequitas. Y a mí todo lo que sea en miniatura es que me pirran. Mirad, qué monitas son. Son las típicas así de loneta, con suela, como a Eva, y así con los jordones. Y la verdad es que me gusta muchísimo cómo queda en las muñequitas. Bueno, de colores pues tenéis el lila, el azul este pitufo, que es el azul que es muy bonito. Luego un azul más oscuro, el fucsia, que es el rosado, y luego el granate o rojo. Y la verdad es que quedan súper chulas. Deciros que también en el apartado del catálogo de Rexedors lo que vais a encontrar es en el tema de descripción, las medidas exactas para que, bueno, pues que quede visible y a ver si se adaptan bien para vuestras muñequitas. Entonces, pues bueno, deciros que en el catálogo ya os lo he especificado y así es mucho más fácil. Bien, os estaréis preguntando todos y todas, pero Esther, ¿dónde metes todo eso? Pues bueno, ¿dónde puedo? La verdad, esa es la respuesta. Pero bueno, deciros que he cogido las cajas estas que, como pasaron los reyes magos por aquí, pues bueno, siempre alguna colonia, alguna cosita traen. Y bueno, pues he reciclado las cajitas, que estas son de colonias del Mercadona, y pues aquí las he puesto. Antes tenía muchas más, lo que pasa que, bueno, ya habéis empezado a hacer pedidos, y ahora de momento de zapatillas, pues me quedan estas. Pero bueno, deciros que igualmente, ¿veis? La he utilizado así, que tienen su tapadera y todo, y ¿veis dónde? Esta es de la crema. Y bueno, deciros que aquí está todo pensado, pues eso, para en cuanto hacéis vuestra comanda o pedido, rápidamente llegar y, como no sé, veo que es un punto muy importante ese, ¿no? Tener las cosas muy bien, pues para que os llegue lo antes posible. Y bueno, deciros que, bueno, que si queréis ver todo el chorro de pelo sintético que tengo, para hacer nuestras pelucas de las muñecas, no os vayáis del vídeo, porque voy enseguida y os las voy a enseñar, que son muy chulis. ¡Hasta ahora! Bueno, pues deciros que ya por aquí, por internet, por, o sea, por el canal de YouTube, tengo un vídeo de todo lo que es el taller de costura, que, que, como lo distribuyo y demás. Entonces, pues bueno, si os animáis a verlo, es súper interesante porque venéis todo, todo el material, cómo se puede tener de una manera ordenada y encontrarlo. Entonces, pues bueno, deciros que esta es la sección de pelo sintético, así, hay así de pelo rizado, luego, este es así que llevan como mechas, así como las balayas, luego he cogido también estas así, que es en tono como tostadito, estas pelucas es que me encantan. Estos vídeos van a ser un poco de ASMR, para, de relajación. Mirad qué calidad del pelo, es que es extremadamente, súper sedoso, el toque es como si fuera humano, a mí me encanta. Este es en un color así, pues, morenito, y luego también lo he cogido en castaño. El acabado es así, como ondulado, pero la calidad se nota muchísimo. Y bueno, deciros que estos, pues dependiendo del modelo y tal, están entre 3 o 3,50 euros, dependiendo del modelo. ¿Vale? Los pongo así, en paquetes de dos, porque normalmente para una cabeza, de una muñeca pequeñita, de 10 centímetros de diámetro, pues utilizan dos pelucas, pues ya las pongo así de dos. Y luego, mirad, así tonalidades como rosada, esta es muy bonita. Y sobre todo el toque, ¿veis? La otra está peinada, pero esta, vienen así. Entonces, mirad, mirad el toque. Enseguida que la peinamos mismamente con los dedos, mirad qué bonita queda. Y ya os digo, que esto da una calidad a las muñecas, impresionante. Y bueno, deciros que también, esperad que lo voy a poner, para no hacer ruido. Pues he cogido colores fantasía. Estas, por ejemplo, son las tipo balayas, que son en dos tonalidades. Mirad. ¿Veis? Lleva el desgastadito como más en color nude, así por abajo, como un azul cielo, y el celeste por arriba. Y la verdad es que estas, para las muñecas así de fantasía, van a quedar, pues eso, pura fantasía. Estas balayas, pues las tenéis en azul, en castañito con rosa, en gris con rosa. Esta queda muy bonita también. Y así. Y sobre todo, la calidad. Esta quedaría por un lado. Vale, estas son las pelucas lisas. Entonces las tengo en bolsas así, de congelación. Cada una, pues los tonales, los tonos así rubios, pues veis, siempre las tengo de dos en dos, porque es para una muñeca. Y así. Y luego, en el catálogo de Rexedol, os he puesto todos los colores, con fotos y todo, para ir más deprisa. ¿Vale? Pero bueno, aquí estarían las rubias, en otro paquetito, tengo las de color castaño, y en otro, pues las morenas. ¿Vale? Estas estarían así. Son las que tengo de rubias, que hasta ya os digo, hasta fin de existencia, pues comparto lo que tenga. ¿Vale? Y luego, mirad, también tenéis de estas así, onduladas, que quedan súper bonitas. La hada del bosque, la Erwin, es así. Es con el pelo ondulado, me quedan rubios. De momento tenéis cuatro unidades, y luego, pues todas las que son así. Mirad, que os pongo la cámara, un poquito más de cerca, para que lo veáis. Estas son, así, del tamaño de 15 centímetros de largo, por un metro de anchura, y como veis, las pongo de dos en dos. Entonces, hay en rosa, en lila, son colores fantasía. Un rosa más suave, mirad este lila, es que es, ya os digo, pura fantasía. Mirad, en fucsia, estas es que quedan súper bonitas. Luego, este, dentro del rosa, pero veis, qué diferencia de uno a otro. Luego, estos, los granates, caobas, mirad qué bonito. Este de fantasía también, que es en como plateado. Y luego, como no, mis favoritos, los tonos así azules, que de azules, he comprado este así, que es como más turquesa, y este, que es como, tira más a un color así, coral así, ¿no? Un color como, para hacer, pues alguna sirenita, o alguna cosita así. Pues bueno, estas serían, las, así en cortitas, del tamaño, de 15 por 100. Bien, y ahora es el turno de estas, que son, también, de pelo sintético, pero son más larguitas. Estas hacen de largo, 25 centímetros, y luego todas hacen 100 centímetros de anchura, que es un metro. Entonces, pues bueno, hay en color así fantasía, como este rosa. Luego, tonalidades post normales, que yo tenía por aquí, en color rubio, así, de rubias hay como dos, un rubio oscuro. Esta, que es como, un color, pues para hacer la Ana, ¿no? La Ana de Frozen, la hermana de la Elsa, pues esta, un color pelirrojillo, este es como más pelirrojo, pero más intenso. Luego, un rubio, esta sería para la Elsa. Luego, el azul pitufo, también, y luego, esta es como un rubio, mirad que os lo enseño. Disculpad el ruido, pero es que, no puedo hacerlo de otra manera. Mirad que bonita. Y además, es que viene bastante cantidad. Mirad, es como un rubio, pero tiene como, se le llama como las mechitas, estas babies, y queda súper bonito. Y bueno, lo pongo así, en cantidad de dos, porque nos llega para la muñequita. Al menos las que hago yo, suelen llegar con dos unidades. Bueno, estas son las que tengo por aquí, y eso. Y, esta sí, que es otro, como otro rubio. ¿Vale? Esta sería la sección de peluquitas. Ahora vamos a los complementos. Bien, pues ahora, os digo el invento que me he preparado. Resulta ser que esto es una caja de zapatos. ¿Vale? Entonces lo he puesto con goma eva, y aquí he puesto el sobrecito, pues todos los complementos, que también os he puesto. Una de las cosas que me habéis preguntado muchísimo, os lo abro, es esto, que son los ojitos de botón, efecto como humano. Esto es así. Mirad. Lo he puesto en estos sobrecitos, os lo voy a acercar para que lo diviséis mejor. Mirad. Son los ojos que, efecto humano. Esto es así. ¿Vale? Ya podéis recordar, ¿veis? Que a mí me encanta hacer los ojitos estos así, con efecto humano. Hay que mirar así, que queden bien así. ¿Vale? Pues estos también estarían disponibles. Y entonces, pues bueno, los he puesto en estos paquetitos, para que os lleguen súper bien. Y bueno, deciros que este, por ejemplo, es de 9 milímetros. Hay otro tamaño, un poquito más chiquitito. Este de 9 milímetros, que es el grande, lo tenéis en verde, y en un color lila. Y luego, los más chiquititos, están en azul, y en marrón. ¿Vale? Esto sería una de las cosas, que tenemos aquí, en el catálogo de Rexedons. Porque tenía muchos, digo, bueno, digo, pues si alguien lo quiere, lo tiene a su disposición. Y bueno, ya os digo que, siempre, en la descripción, tenéis tamaño, todos los he puesto, con una foto, y totalmente especificado. Y bueno, para que vaya así, más rápido. Luego, por ejemplo, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, sí, botones de nena. Los botoncicos estos de nena, mirad, son unos botones, de una muñequita. A ver si salen. Vale, pues mirad, son unos botoncicos, la más de bonitos, de madera, y son así como de nena, ¿veis? Hacen diferentes colores. A veces puede ser que se repita alguno, porque claro, yo es lo que tengo, ¿veis? Pero intento poner que sean diferentes, así los tenéis en surtidito. Pues esto así, también os lo he puesto, en sobrecitos, y así, disponibles. Y al igual que estos, también me preguntabais, los de mariposa. Hay unos, que, que gustan muchísimo, de mis muñequitas, y es que, llevan la mariposita. Voy a ver si encuentro alguno. Mirad, Estas, por ejemplo, son muy bonitas, ¿veis? Os he puesto así, como, varias, ¿veis? Dos en rosa, dos en amarillo, por ejemplo, imaginaos que tenéis que hacer, pues, unos zapatos, pues entonces, también os lo he puesto repetido, pues para que vaya para cada zapatito, y luego así, en suertecito. Vale, aquí iría otra, y ya os lo especifico. Mirad, aquí lleva una azulita, y así. Estas, me la habéis preguntado muchísimo, entonces, pues bueno, deciros que también, os pongo el modelo, que es así, pequeñito, de unos dos centímetros y medio, y tal, más o menos, os pongo, toda la descripción, de cómo son, y son de madera, y estos, la verdad es que, me gustan un montón. Luego, por ejemplo, a ver, hay otros botoncitos, de madera, así, estos, me encantaron, porque, estos ponen, high made, que es, hecho a mano, veis, son de madera, pero, lleva así, como una seligrafía, haciendo, veis, como corazones, poniendo love, y bueno, me encantan, veis, esto lleva como unos búhos, y estos quedan muy bonicos, cuando, sujetamos las piernecitas, a nuestra, a nuestro cuerpo de la muñeca, entonces, al ser de madera, pues la verdad es que, me gustan muchísimo, y bueno, pues aquí también están, en otro apartadito, y a ver, a estas maripositas, vamos a ver, estas son, vale, así, son mariposas de madera, pero, en tonalidades así, en colores lisos, que también me habéis preguntado mucho, y bueno, las he conseguido, y mirad, veis, como tenía de sobra, aquí en el taller, digo, bueno, pues pongo unos poquitos, y también las tenéis disponibles, vale, las mariposas, es que me encantan, y los búhos, también es una de las cosas, que suelo poner, en todas mis muñequitas, es porque me encantan, y bueno, deciros que, en todo esto, he estado entretenida, yo en mi año nuevo, y bueno, deciros que, con mucha ilusión, la verdad, porque, bueno, supongo que es eso, como decía, ¿no? y mi padre, siempre nos decía, dice, el diablo, cuando no tienen nada que hacer, con el rabo, mata mosca, pues, pues esto, tiene mucho que ver con eso, y bueno, la verdad, es que me dieron la idea, esta, y me he puesto, y bueno, pues nada, aquí está, a ver qué tal, y bueno, mirad, también, así, esto, por ejemplo, que también tenía un montón, aquí en el taller, digo, digo, bueno, pues digo, pues voy a compartirlo, son unas, mirad, como unas rosas preciosas, que es que son muy, bonitas, y son unas rosas así, grandecitas, de dos centímetros, veis, que se escapa, son de raso, y las he puesto, en un montón de colores, así, estas así, en rosita, en amarillo, bueno, tenéis un surtido, enorme, de estas rositas, son unas rosas, de raso, pues también, como tenía por aquí, pues nada, he hecho paquetitos, para que las tengáis, si alguien las quiere, las tiene disponibles, luego, otra de las cosas, que tengo, así, mirad, son unos lazitos, que la verdad, es que vienen hechos, que pasa, que a veces, pues eso, hacer lazos, se nos dificulta un poquito, porque, son muy chiquititos, entonces, pues bueno, una buena manera, de asegurarte el lazo, perfecto, es que ya venga hecho, y bueno, pues eso, estos lazitos, ya vienen hechos, son pequeñitos, alrededor de unos, dos centímetros y medio, y bueno, os he puesto un surtido, así de colores, en cada paquetito, vale, entonces, pues bueno, os deciros que es que, esto va la mar de bien, porque, ya os digo, hay gente que pues eso, que enseguida, se le da bien, pero, esto es para las personas, que nos cuesta hacer lazitos, pues se agradece, a ver, vamos a ver que tenemos, por aquí más, luego aquí hay, rosas de raso, con pétalos, vamos a ver, tuve que ir a comprar, estos sobrecitos, para poneroslo, y bueno, ahí con toda la ilusión, y mirad, estos son, lazitos mini, de un centímetro, chiquititos, veis, hay en amarillo, rojo, rosa, os he puesto así, surtido de colores, y estos quedan muy bonicos, también, para los complementos, para los zapatos, para un montón de cositas, van a ser surtidos de colores, y van a un porrón, y bueno, otro sobrecico, lo tenéis, vale, los tenéis igual, pero sin el pétalo verde, voy a buscarlo, a ver, estas con pétalo, y, mini rosa, esta, sin pétalo, estas son, sin pétalo, quiere decir, que veis, es lo que es la florecita azul, mirad, hay surtido de colores, vale, y, es así, totalmente, chiquitita, dejáramos, lo veis, así, pequeñita, de un centímetro, sin el pétalo, son las dos que tengo, así, estas por aquí, y luego, a ver, que más tenemos por aquí, estos parecen los reyes magos, ya, vale, pues luego tenemos, flores de tela, a ver, estas flores de tela, cuáles son, como no, me encantan, estas es que, me perran, son unas florecitas, que son de tela, entonces, mirad, que bonitas, que estas quedan muy bonitas, como complemento del pelo, para algún cinturoncito, yo las gasto muchísimo, y tenía aquí, como un par de paquetes, digo, bueno, pues voy a repartirlas, digo, porque, que voy a hacer yo, con tantísimas florecitas, digo, pues bueno, para quien las quiera, que sepa, que aquí en Redseedores, las tiene disponibles, veis, son las típicas florecitas, estas, ahora para, que también quiero hacer, bueno, este año, me he propuesto hacer, un montón de cositas, pues una de las cosas, que quiero hacer, es, aparte de la muñequita, de así como de novia, pues también, alguna de comunión, me haría muchísima ilusión, de hacerla, entonces, pues estas florecas, así de florecillas, pues quedan muy bonitas, para hacer de comunión, pues bueno, quedan unos cuantos, sobrecitos, vale, de estas, pues me hace mucha ilusión, compartir lo que yo tengo, pues con todas vosotras, y así, flores de tela, y ya por último, que tenemos aquí, figuras de acolchado, a mirar, que muna, esta por ejemplo, en la muñeca, Eider, en Eider, lleva como un vestido tejano, entonces lleva, como esta especie, de acolchaditos, que no me pueden gustar más, o sea, porque es que son muy yo, mirar, lleva como conejitos, como estrellitas, mirar, que cosa más muna, y es que encima, es acolchadito, entonces, estas navidades, para algún regalito, que hemos hecho, pues también, he puesto, lo que es, los lazos, que hicimos, para navidades, y le puse con esto, y la verdad, es que queda súper bonito, y gustó muchísimo, porque es acolchadito, y va a la mar de bien, aparte, que también, se puede pegar, con este tejido, así como un pegamento, de transfer, o demás, y bueno, la verdad, es que bueno, pues también, os lo he puesto ahí, para que lo tengáis, vale, y luego, ahora, voy un momento, a buscar las florecitas, que tengo para, también, porque tenía, muchos petalitos, digo bueno, pues os voy a enseñar, los que tenemos disponibles, dejármelo un momento, ir a buscar, y ahora volvemos, bueno, el apartado florecitas, no me pueden gustar más, estas florecitas, hay de dos modelos, este modelo, que es de, es una florecita, de un centímetro, o así, que lleva como un tul, así, por alrededor, y es de goma eva, la tenéis así, en 12 unidades, y bueno, las tengo, en este color turquesa, y luego, en este rosita, así, entonces, pues bueno, como veis, los colores son iguales, pero varía el modelo, estas son de goma eva, y estas, son de tela, o sea, imaginaos, el trabajo, que tiene que dar, es hacer todo esto así, y puesto en nuestras muñequitas, queda súper gracioso, y bueno, están en este tono, en rosa, fucsia, y en el color turquesa, estas serían, una de las florecitas, que tengo aquí disponibles, otra de las cosas, que tengo también disponibles, son estos pistilos, así, en tonos fucsias, y que van en ramilletes, de 10 unidades, entonces, esto va muy bien, porque, diréis, y por qué este, pues va muy bien, porque, lo que es, la base, la tienen alambrada, entonces, para sujetar, y hacer, a partir de aquí, hacer ramilletes, de flores, para nuestras muñequitas, como pequeños bouquets, que darán, pues eso, un toque de luz, y bueno, y que quedan súper bonitos, los tenéis disponibles, en rosa fucsia, en tono así, turquesa, en un rosa muy clarito, y así, este que lleva como unas pintitas, estos son las tonalidades, que tenéis disponibles, y estas así, que es que me encantan, son unos ositos, súper chiquititos, veis que lleva sus vestiditos, son súper suaves, están acabados súper chulis, y bueno, los tenéis en estas tres tonalidades, en lila, que me gusta muchísimo, en rojo, y en azul, porque también, habían otros tonos, en azul celeste, y en rosa, pero bueno, ya se han agotado, y entonces, pues bueno, deciros que también, ahora, he pedido en tonalidades marrones, porque encuentro que también, el típico y famoso, así osito chiquitito, del teddy bear, pues es en tono marroncito, entonces, pues bueno, esos vienen de camino, y bueno, de momento, lo que tenéis disponible, es esto, y ya sabéis, a veces es que tardan, los pedidos muchísimo, y en llegarnos y tal, y entonces deciros, que bueno, compartir también, lo que ya tenemos aquí, os va a llegar súper, más deprisa, pues a vuestra casa, para vuestras artesanías, y la verdad es que, me gusta mucho este proyecto, pues eso, simplemente, me gusta remarcaros, que es una de las funciones, que me encanta, es poder ser de ayuda, para otras personas, y bueno, dicho esto, de que espero que os haya gustado, lo que son los ositos, os voy a enseñar, un descubrimiento, que me ha costado un montón, de encontrarlo, y también os lo voy a poner, vale, para, para que lo tengáis disponible, en el catálogo de Rexedons, bien, pues os lo voy a sacar, de la bolsita, para que lo veáis, y es que, es todo este surtidito, mirad, mirad, de pinzas, de moñitos, de cositas así, pues para el complemento, de, para nuestras muñequitas, están a 50 céntimos, cuatro unidades, y la verdad es que, bueno, os he hecho así, con surtiditos, son como unas pinzas, son pinzitas, para que podamos, veis, conjuntar, como veis, lo he puesto en los cartoncillos, de los bombones de navidades, y bueno, yo, siempre reciclando, ¿no? Pues bueno, mirad, hay estas así, en tonalidades rosas, hay pasadores, estos son más bien, unos pasadores, y todos son los moñitos, estos así, ¿vale? Y mirad, mini pinzas, y tal, pues todo esto, también lo tenéis disponible, en el catálogo de Rexedons, aquí en la cajita de información, os voy a dejar el teléfono, pues nada, para que hablemos por WhatsApp, y bueno, me decís lo que queréis, y ya está, es súper, súper sencillo, simplemente con un clip, ya os llegaría a vuestra casa. Bien, y quiero compartir con todos vosotras, algo muy importante, y es que por fin, he encontrado, un rotulador permanente, para hacer mis pestañas, súper, súper bonitas, porque la verdad, es que estoy, como ya sabéis, aprendiendo a hacer, lo que es, las caras pintadas, de mis muñecas, y bueno, el tema de pestañas, pues es que, me costaba un montón, entonces he encontrado este, que bueno, la verdad es que va súper bien, es un rotulador así, como muy finito, de punta fina, en negro, de, veis, la talla que pone, la talla S, y es permanente, aquí pone, que me sirve para plástico, para metal, para CDs, y tal, bueno, vamos a probarlo, si queréis, así, perdonad que os lo pongo, al revés, pero para poderlo hacer, y mirad, más o menos, vamos a ir haciendo, pestañitas, veis, es que el toque, es una pasada, tiene una precisión, sin yo saber, lo estoy haciendo bien, mirad, ya sabéis, que las pestañas, tienen diferentes, y ahora, otras más finitas, mirad, que chulas quedan, y vamos a hacerlas así, bueno, habría que, que seguir, os lo voy a poner, más cerca, para que las veáis, vale, para que fueran, más hacia el lado, pero mirad la precisión, sin esto, así de revés, veis, como para arriba, mirad, mirad, que precisión, tiene, lo que es, el tema, del rotulador, así, y eso, que la estoy haciendo, al revés, pero bueno, así, el toque, de la pestañita, y así, las chiquitillas, quedan, super, super, super bonitas, y bueno, todavía, me queda mucho recorrido, por hacer, y mucha práctica, sobre todo, pero bueno, al menos, ya he encontrado, material, pues que me va bien, para ello, y bueno, pues también, deciros, que tengo alguno, de sobra, entonces, que también, lo voy a poner, en el catálogo, vale, de Rexedons, espero, que os haya gustado, todos los productos, que ya iré, haciendo más vídeos, para que lo veáis, y también, deciros, que os mantendré, totalmente, informados, pues por también, por mis redes sociales, que si no me seguís, todavía por allí, también tengo, mi blog personal, que es, rexedol.blogspot.com, que allí, voy a poner, todo, todo, pues me explico, con más detalle, y demás, entonces, pues bueno, para que no os perdáis, nada, pues ya sabéis, os invito también, a suscribiros, a este canal, de que ya, prácticamente, estamos llegando, a las 1500, personas, o sea, que está creciendo, y me hace, muchísima ilusión, y bueno, ya sabéis, si no os queréis perder, ningún vídeo, pues suscribiros al canal, activad la campanita, y bueno, y si os gusta, este tipo de vídeos, pues regalarme un like, que me hace, muchísima, muchísima ilusión, y también deciros, pues eso, que nos vemos, en los próximos vídeos, con más y mejor, chaito. chaito. chaito.